Gracias a los caracoles, aquellas canciones que me hacen llorar A las intuiciones que salvan la vida Gracias a las comezones que me abren entera, que me hacen vibrar A los sacudones que arrasan con todo Gracias a los mordiscones que ve a cada fruta de cada estación Al fuego, al hielo, a esas ganas locas que me hacen saltar Sin miedo a aterrizar y vuelta a empezar Al miedo, al deseo